Burum Burum Bum 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 Señor don José, señora rica, nacida en linda, el niño Manuel, los negros del ritmo, traen palantea, el pato de rica estenderos, muñuelos con miel. La bomba de Juan de Juana, será su patrina, pica cerca de caldo, mato a su gallina, será su patrina, el moja en guiñones, pasada divino, ricos picarones. Burum Burum Bum El negro Gaspar, desde casa grande, trae paliñito caña pa' chupar. Un fino alfajor, su tío melchón, que pa' su zambito quiere lo mejor. El buen Baltasar, agüita de azar, pa' que Manuelito no vuelva a llorar. Burum Burum Bom Yezuzzy, te mi alma, no llores así, que todos los negros no se mueren por ti. Del paseo de agua se vienen hasta aquí Con arroz con leche, arroz de capulí Los llanos, los mitos traen para ti Y comitas, dulce, pan de apujolí Jesús y mi hermano, yo ahora sí Todos los venos, venos, ya estamos aquí ¡Bum, bum, 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 bum ¡Suscríbete al canal!